Estamos en un nuevo vídeo ¿Qué pasa chavales? Aquí es un nuevo vídeo Y bueno, hoy os voy a Traer una cosa que literalmente Todos vosotros Lo esperabais, tú lo esperabas Tú lo esperabas, y sí Tú también lo esperabas El tema más controvertido siempre ha sido Mi estilo, todo el mundo Ha querido copiar mi estilo, todo el mundo ha querido Hacer mi estilo, todo el mundo ha querido saber Cómo se hace mi estilo a lo mejor Y sí, todo esto, Aleo, y sí Todo esto está quedando súper egocéntrico Como Aleo es un gilipollas Tonto y Y puto, si contamos la de gente Que ha intentado copiar mi estilo, en este papel Ni cabería Las veces, pero bueno, no pasa nada Porque hoy no estamos aquí para ver Cuántas veces me ha intentado copiar mi estilo Porque eso es algo pasada, todo el mundo se inspira en alguien Al principio, y lo veo normal, ¿vale? Lo que pasa es que alguien se me ha adelantado Como ya sabéis, lo que más me dicen es Ale, cómo haces el estilo de letras Ale, me haces un banner con tu estilo, Ale, quiero saber hacer tu estilo Ale, cómo haces este estilo Son miles de mensajes que me enviáis todos los días Y es que no sé, no sé cómo responderos Os dije por Twitter que iba a sacar un pack de mis estilos personales Y lo iba a hacer Y lo tenía hecho Es más, lo voy a publicar, pero esperad Pero alguien se me ha adelantado Este chaval Este chaval, este chaval llamado Neo Edits Se me ha adelantado Ha subido un tutorial De cómo hacer mi letra de estilo Y es que encima me lo pasa por Twitter Me pasa por Twitter Toma, tutorial Cómo hacer tus letras de estilo Es que yo, yo, yo ya no sé qué hacer No sé si, si, es que no sé si Si ahora la gente va a, va a, me va a querer Voy a, voy a perder especialidad Voy a perder suscriptores No vas a dar like a este vídeo Es que ya no sé ¿Qué iba a pasar? No sé, da igual Vamos a, vamos a vernos el vídeo Y que conste Que yo el vídeo No me lo he visto todavía No me he visto todavía el vídeo Porque quería reaccionar a, al vídeo Ya que Es una parodia Pero Nadie lo sabe Pero vamos a vernos el vídeo Voy a verlo Y vamos a verlo juntos, ¿vale? Venga Eh, ahí ha, ahí ha, ahí ha pasado algo, ¿no? ¿Qué, qué era eso? Vale El acertijo Durante la historia de la humanidad Ha habido muchos enigmas Ya está Es que ¿Por qué tiene que llevar un logo de Tilt? Sigo teniendo ropa Tilt Mira, Mario está lleno de ropa Tilt Tilt fue una gran época En verdad En verdad me alegro que haya puesto ya Tilt Me alegro muchísimo Y esa suave de la Supreme Es un poquito Un poquito Un poquito Un poquito balsa Pero bueno Seguimos con el vídeo Seguimos con el vídeo Resueltos por grandes genios Aún así hay un ¿Qué es eso? ¿Es eso? Qué coño Aún así hay uno que queda abierto a día de hoy Como se hacen las letras de Leo Vale, sí Yo soy Carlos Hola, Carlos Ni de coña Es que no Es que no lo voy a permitir No Ni aunque sepas Hacer mi estilo Me vas a reemplazar Porque me escuchas Ese estilo No es nadie Sin mi Sin mi cara Sin mi mano Haciéndolo Haciéndolo ¿Vale? Hoy os traigo Cómo hacer las letras de Leo De Signs Coño Vale Aleo me comentó que usa paint para sus diseños Y que por eso tiene un estilo El primer paso es copiar la fuente de Aleo Para eso vamos a comprarla en su selfie oculto en la de Epoe El nombre de la fuente es esta Aleo es real No sé Por ahora no Por ahora va bien No se está equivocando Ahora vamos con lo bueno Lo primero es ponerle una superposición Me alegra de que no De que haya puesto las barras esas negras Para que no se vea la fuente Y así al menos la gente Me pueda copiar el estilo Pero no me pueda copiar mi fuente secreta Eso me alegra muchísimo Muchísimas gracias, Neo Por ejemplo esta A continuación una sombra paralela Bueno para hacerlo más rápido Les voy a dejar el estilo en la descripción No me lo creo No me lo creo Link de la fuente Antigua link de su estilo selfie Estilo fácil 0.2 A ver No No lo hemos hecho en la descripción Pero bueno vamos a verlo Es una parodia Ya sé que es una parodia Ya lo sé Este link está bloqueado por el antivirus Hermano Que gracioso tío Me ha puesto ahí de pequeño No sé si he intentado humillarme No sé que he intentado hacer Pero que sepáis Que sí Ese era yo Ese era yo con 12 años ¿Veis que cuervo? ¿Veis que tableta? ¿Veis que abdominales? ¿Veis que pectorales? ¿Y que pedazos bíceps hermano? Así era yo tío Y mira como me he quedado ya Al final Que pena eh La pubertad La pubertad Usa Leo Tranquilos chavales Esto solo es un anuncio Ah vale Este ya de sí no me gusta Es una copia de mil letras tío Hijo de puta Cómo me lo ha hecho Cómo me lo ha montado tío Que parece Que parece que es real y todo No 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 Vale espérate Esto lo quiero aclarar He estado de coña todo este rato Obviamente Espero que lo hayáis pillado Exalcando un poquito Que Se la ha montado de puta madre Bueno vamos a terminar ahora de verlo Yo no soy el de whatsapp Y lo de Y lo que os hago Es un extracto De un directo de twitch Que lo tendréis en la descripción Arroba lejefx Y Es un extracto De un directo de twitch En el que Un pavo me pasa Un diseño para opinar Y digo bueno Se parece un poco a mis letras Pero bueno Vamos a seguir viéndolo Que es que Me he trabado Me he trabado Porque a lo mejor Pensabais aquí una cosa de mi Que no era ¿Sabes? Este Ya de si No me gusta Porque es una copia De mis letras Tío ¿Qué os pasa? Guapísimo Está guapísimo De mi vida Tío de verdad Me ha gustado muchísimo Mira Vamos a hacerle un favor ¿Vale? Tiene otro vídeo Que ahora lo vamos a ver Antes de pasar con las cosas De mi estilo de letras Que vais a flipar Que Bueno Este vídeo Me lo paso por twitter De verdad Y no lo quise ver entero No lo quise ver de verdad Porque quería reaccionar Entonces le di like Y le puse un comentario Diciendo que 100% que no quiero ver esto Para reaccionar en un vídeo Y me encanta Me ha encantado de verdad Me lo he tomado un poco a coña La verdad es que ahora Me lo volveré a ver Sin estar grabando Porque obviamente Me he levantado la silla Me he empezado a chillar un poco No habré escuchado No habré visto todos los detalles Pero ahora me lo veré de nuevo Hermano Tendréis su canal En la descripción No me ha apagado ni nada Obviamente Lo hago por el gesto Que está haciendo De hacerme todos estos vídeos Y bueno La descripción es ¿Cómo hacer las letras de Aleo Design? Es una pregunta que se hace 9 de cada 10 GFX Hoy os traigo un tutorial Para aprender a cómo hacerlas Este vídeo es una parada Espero que os guste Pues me ha gustado Tiene otro vídeo Que es Aleo juega a Fortnite ¿Vale? También me lo pasó por Twitter Pero tampoco lo quise ver Porque quiero Que lo veáis conmigo ¿Vale? Vamos a verlo Y si os gusta Esto es como mis Mis momentos de Twitch Esto va a ser mis momentos de Twitch Y entonces si os mola Este momento Seguidme en Twitch Que lo tendréis abajo En la descripción Así que ya sabéis Vamos a ello A veces se recomienda Bajar volumen Venga No, no, no Ya lo hago mejor Ya lo hago mucho mejor Eso es penoso Eso es penoso Lo hago muchísimo mejor ahora Mira Vale Este soy yo ¿Vale? Ahora lo hago muchísimo mejor Lo digo en serio ¿Vale? ¿Está listo? Los niveles de cringe Los niveles de cringe Están subiendo muchísimo Pero bueno Da igual Es para demostrar Que lo estoy haciendo bien ¿Sabes? Y no hago esa puta mierda Bueno, venga Seguimos Ese día me caí la cabeza Contra el suelo Entonces me he hecho muchos años No, no, no He descubierto otra trampa ¿Cómo le paro el cohete ahí, eh? ¡Oh, sí! ¡Vamos, pañá! ¡Vamos, pañá! No acordaba Qué puto tiraco le meto, tú ¡Qué tiraco, hermano! ¿Cuántos metros? Ciento y pico eran O sea, que... ¡Oh! ¡Pua, tío! ¡Qué flipada, chaval! Sacada, sacada, eh Sacada Voy a bajar un pelín más, eh Esto me va a quedar alto está ¡Oh! ¡Vamos, pañá! ¡Vamos, pañá! ¡Vamos, pañá! ¡Qué puto tiraco! ¿Qué hago con esta canción, tío? ¡Qué mierda canción del Jordi Wild, tú! Me hizo a los cuatro ahí, tío Si es que soy una puta polla en Fortnite Soy una puta polla en Fortnite Lo siento si no he reaccionado bien Es que nunca he reaccionado, tío ¡Pero qué! Se me pilló el PC ¡No, solo que se viene! ¡Sí! Os explico Es que aquí, escuchando esto Se... Eh... Me puso un susto Una canción Súper alta Y me pegó un susto Que, bueno, aquí no es tanto Pero... Pero me hizo gracia Y ya está, creo, ¿no? Está muy guay el vídeo Lo tendréis en la descripción de su canal Por si lo queréis ver ahí Eh... Ya os digo Que no me lo he querido ver hasta ahora Para reaccionar con vosotros en el canal Es mi primera reacción Posiblemente... Posiblemente es ahora Cuando me esté cayendo para abajo Como youtuber Por estar reaccionando A cosas Literalmente es Donde más hondo Podría caer Pero bueno Me la suda Así que... Hasta aquí el vídeo de hoy Es coña Porque vamos con lo que de verdad Que he visto el mundo Por lo que de verdad Habéis entrado a este... A este vídeo Mis estilos Pensabais que era todo un clipbait Y no Yo hago un clipbait Pero... Lo hago bien, ¿sabes? No miento Hago el clipbait Pero no engaño Os he puesto Cómo tener los estilos de Aleo Cómo hacer los estilos de Aleo No sé qué habré puesto Y la cosa es que En la descripción Por fin Vais a tener el pack De mis estilos personales Que contiene esto, ¿vale? Básicamente todos los estilos de letras Que uso mío personales Que son los que vosotros queréis Todos los pasos finales Que yo hago Incluido el Magic Bullet Look Con mío privado Esto que es tanto Salen los directos Que nunca enseño También tendréis Mis presets del Topaz Labs Y de muchos plugins así Rarillos Y también pasos finales Del Photoshop Que me gusta a mí hacer Y que nunca enseño en tutoriales Son cosas mías Privadas También tendréis Muchos presets En plan de degradados Colores guapos Es uno de los packs Que más necesitáis Si me queréis copiar Básicamente Si queréis diseñar como yo O queréis ser como yo Básicamente Ese pack Es el que más os va a servir Para descargaroslo Simplemente Tendréis que ir A la descripción Tendréis que ir a la descripción Y a la descripción Habrá un link de selfie En selfie Que pondrá el pack O así Os llevará al producto El producto Creo que lo voy a No estoy seguro todavía Al precio que lo voy a poner Pero rondará entre 5 y 10 euros Porque esto lo estoy grabando Antes de subirlo Una vez que lo hayáis hecho Si queréis comprarlo Y ya os digo Comprarlo No me digáis que ponga el pack gratis Y todo esto Porque tened en cuenta Que esto no es un pack Que yo he hecho queriendo Sino que esto es Todas las cosas Todos por así decirlo Los ajustes De estos años Que yo llevo diseñando Que uso mío En plan que voy haciendo Y voy guardando Para diseñar yo más rápido Básicamente estoy dando El trabajo de 2 años No es un pack Por la cantidad Pero si por la calidad Así que No quiero a ningún A ningún niño Ni ningún niño pequeño Que me venga a decir Que no cobre el pack Porque esto Seguramente Es lo que más merece Que cobre Porque es lo más personal Que os traigo hasta hoy Así que espero de verdad Que seáis Lo suficientemente maduros O maduras Para entender Que esto debe valer Su pasta Y bueno En sí Le dais a Add to cart Si lo queréis comprar Y una vez en cart Pues vais al check out Lo compráis por paypal Me hacéis rico Y nos vemos en el próximo vídeo Vamos a intentar llegar A... Es broma Vamos a intentar llegar A esos 2 likes Y si llevamos a esos 2 likes Subiré el vídeo Próximamente Bueno, chavos Like, favoritos Seguidme en Twitter En Twitch Que quiero ya tener El verificado en Twitch ¿Vale? En Instagram también podéis seguir Si os gusta Y bueno, pues venga Un saludito Sí, un saludito Venga, nos vemos Otro día ¿Vale? Sí, venga Ah, sí, venga Adiós It ain't my fault